La Biblioteca Municipal de Tarazona entregó el sábado los premios del concurso de postales navideñas para los escolares de primaria de todos los colegios de la ciudad y del Colegio Rural Agrupado Béquer de Novallas. En esta edición se ha registrado récord de trabajos presentados con un total de 622 dibujos. La concejala de Cultura, Valdés Canavarro, fue la encargada de entregar los premios consistentes en un diploma y un lote de libros. Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque cada año nos superamos, cada año decimos que es un éxito porque es una realidad, nos superamos en el número de participantes y este año ha pasado de los 600, casi 630 de todos los colegios, no solo de Tarazona sino también del CRA de la comarca y la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos. Esta cita, ya tradicional como preludio de las actividades navideñas que se van a organizar en la ciudad, cumplió su 26ª edición. Por supuesto podríamos hablar de que es una de las actividades que previas a la Navidad que están consolidadas en nuestra ciudad, que de alguna manera el Ayuntamiento desde la Biblioteca Municipal prepara con muchísimo cariño y todos los niños esperan un poco este día que es un poco como el pistolezazo de salida a la Navidad. No lo tuvo fácil el jurado ya que los niños siempre se esmeran en presentar unos trabajos con calidad, realizados con mucho cariño e ilusión. La verdad es que es un nivel muy alto, el jurado que se reúne para decidir quién son los ganadores y quién no lo tiene cada año más difícil porque cada año los niños se esfuerzan más a pesar de ser toda la primaria, empiezan desde primero de primaria hasta sexto de primaria, en cada curso en su nivel se nota la diferencia entre unos y otros, pero todos los niños que participan tienen un nivel bastante alto y muy trabajado, que eso es algo que a nosotros nos gustaría agradecer, que se nota que se implica en los colegios, se nota que a los niños les hace ilusión participar en esto y se nota que los padres se implican muchísimo también y de verdad que para nosotros es una satisfacción ver el teatro como hoy lo podemos ver, que hay muchísima afluencia de público, que además luego van a poder disfrutar de una película de manera totalmente gratuita y ver que cada año nos superamos en el número de participantes. Estamos inmensamente agradecidos desde el Departamento de Cultura y desde la Biblioteca de Tarazona. En primero de primaria el primer premio fue para Elena García Lapuente, el segundo para Alba Ibáñez Olivenza, el tercero para Carla García Carcabilla y los accessits para Eric Marqués Rodina, Inés Martínez Míñez y Lucía García Navarro. En segundo, Leire Queras Peña se hizo con el primer premio, Triana Mayor Angós con el segundo, Inés Ruiz Cornago con el tercero y Milay Valdivieso Bendoza e Ivón López Morales con los accessits. En tercero el primer premio fue para Nora Lamana Rada, el segundo para Alicia Lozano Puértolas, el tercero para Petra Calvo Macaya y los accessits para Igor Zardoya Zaldívar y Nerea Lizaldre García. En cuarto de primaria Gabriela Rodríguez Miranda obtuvo el primer premio, Richard Gavarri Jiménez el segundo, Héctor Cumba Ibáñez el tercero y los accessits fueron para Marco Muro Calabia, Clara Navarro Laborda, Óscar Vergara Moya, Marina Reinaldo González y Paola Ramas Rada. En quinto, Olaya Rodrigo Laborda se llevó el primer premio, Amaya Arroyo Gil el segundo, Marina Ruiz Vera el tercero y Javier Pellicer Valdeyerro, Andrea Bravo Recio y Marco Santander Felipe los accessits. En sexto de primaria Jorge Ortín Villamayor obtuvo el primer premio, el segundo fue para Carmen Mañero Santi Esteban, el tercero para Sofía Gomoyón Marqués y los accessits se los llevaron Luis Marqueta Moreno, Jesús San Juan Royo, Iker Muro Escribano y Elsa Lamana Bonilla. Asimismo, decir que la mención especial del cartel de Reyes del Ayuntamiento fue para Alicia Tarazona Ruiz. Todos los trabajos presentados estarán expuestos en la Biblioteca Municipal durante todo el periodo navideño. Gracias. 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 Gracias.